Hola, buenas tardes, amigas y amigos. Espero que se encuentren muy bien, que estén pasando un excelente miércoles y bienvenidos a la reseña de esta semana. Y bueno, pues en esta ocasión les traigo una reseña muy interesante y una reseña, una lectura que para mí ha sido muy grata y muy emocionante hacer porque combina dos elementos que algunos de ustedes saben que me encanta, dos elementos literarios. Por un lado, el género de los cuentos, los cuentos fantásticos, los cuentos populares, estos cuentos que tienen raigambre en las leyendas, en los mitos, en la tradición oral. Por un lado es esto y por otro, la nacionalidad de una literatura que yo admiro, respeto, estimo demasiado, que es la literatura alemana, la narrativa germánica. Y bueno, pues la reseña del día de hoy está dedicada a cuentos fantásticos del romanticismo alemán. Y pues ya saben ustedes cuál es el itinerario general que usamos para las reseñas. Pues voy a comenzar hablando un poquito acerca de esta edición en particular, algunas generalidades. Posteriormente voy a hablarles, bueno, normalmente yo les hablaría del autor de esta antología, pero como esta combina diferentes autores, voy a sustituir esa reseña o esa biografía intelectual del autor por una recensión general de lo que es este tipo de narrativa, me refiero al romanticismo alemán, ¿vale? Y que obviamente ya saben que no tiene la intención de ser una introducción prolija, detallada, extensa, simplemente algunos pormenores que nos den un poquito de contexto de qué podemos esperar de los textos de esta antología. Creo que eso nos va a ser bastante útil. Y ya después de esto voy a entrar ahora sí a abordar la antología, ya saben, sin spoilers. Simplemente les quiero comentar cuál es el índice de los relatos, quizás señalar mis relatos favoritos y algunos elementos notables que han hecho que esos relatos me encanten, ¿vale? Y posteriormente, como un plus, como yo sé que esta antología de repente no es tan fácil de conseguir, les voy a dar dos sugerencias o recomendaciones de antologías que también incluyen muchos o la mayoría de los cuentos que vienen aquí y que inclusive tienen otros textos que no están incluidos en esta antología y que, por cierto, son compras pendientes que yo tengo. Y bueno, pues ya sin mayor dilación vamos a entrar de lleno en la reseña. Este ejemplar pertenece al editorial Valdemar y particularmente a la colección Gótica, que bueno, para el que no la conozca, aunque ya he reseñado bastante de estos ejemplares en el canal, pues es un ejemplar grande, es un tamaño grande, es un ejemplar de tapa dura y en este caso tiene 355 páginas. Y estas 355 páginas lo que incluyen es un prólogo que está a cargo del traductor, que es José Rafael Hernández Arias. Este prólogo va a ser un poquito lo que les voy a comentar ahorita, que es hablar algunas generalidades acerca del movimiento del romanticismo alemán y hablar un poco ya de los textos y los autores que incluye. Después de ese prólogo vienen las narraciones, que son ocho en total y son de autores diferentes. Entonces, cabe decir que estas narraciones no son completamente simétricas en cuanto a su extensión. ¿Qué quiere decir esto? Que hay narraciones que son muy largas, inclusive que están consideradas como novelas cortas, narraciones de 100 o poco más de 100 páginas, y pues conviven con narraciones ya verdaderamente pequeñas, que sí son pues como lo que esperaríamos de un cuento cualquier, un cuento de 20 páginas, ¿no? Entonces, digamos que todas las 355 páginas acogen estas ocho narraciones de extensión desigual. Bueno, pues eso es lo que hay que decir en términos generales acerca de esta antología. Y ahora sí, voy a hablar un poquito acerca de lo que es el movimiento del romanticismo alemán. Insisto, esto es de carácter general, inclusive en uno de los contenidos que he hecho en el canal, que es el video correspondiente a la narrativa gótica, que forma parte de la lista de reproducción de la literatura de terror a través de la historia. Hay un par de slides, yo se las dedico a hablar acerca del romanticismo alemán. Entonces, por si quieren echarle un ojo, también hay un poco de los elementos que les voy a mencionar. Bueno, pues el romanticismo alemán es un movimiento, pues digamos, iba a decir artístico, pero es que traspasa lo artístico, es cultural, es espiritual, que empezó a gestarse en las postrimerías de 1700, digamos 1785-1790. Todavía llega a pervivir con cierto vigor hasta 1830 y algo, finales de 1830. Y bueno, ahí ya viene su declive y su sustitución ya por otros tipos de narrativa. Durante este periodo fue cultivado, como su nombre lo dice el romanticismo alemán, principalmente por autores alemanes, aunque de ahí empezó a traspasar sus fronteras y a exportar mucho de este movimiento cultural, que por eso les digo que es casi casi espiritual, porque tuvo repercusiones en la literatura, en la música, en la pintura, en la escultura, hasta en la política, en las apreciaciones estéticas, en las convenciones sociales. Y cabe mencionar, esto es muy importante, que mientras en Alemania se estaba produciendo este movimiento espiritual en las islas de la Gran Bretaña, tenía su apogeo y su auge la literatura gótica. De hecho, fueron movimientos que estuvieron conviviendo y, insisto, como menciono en mi video de la literatura gótica, comparten ciertos elementos comunes. Vamos a encontrar algunos paralelismos. Sin embargo, estos paralelismos generalmente solamente pertenecen a un dominio formal, porque lo que es el fondo, lo que es el significado y lo que son las implicaciones van a ser muy diferentes para la literatura gótica, para las obras góticas, que para las obras del romanticismo alemán. Entonces, bueno, esto es lo que hay que decir en general del contexto histórico, ¿de qué trata o de qué va en general el romanticismo alemán? Bueno, pues es un tipo de movimiento que también se gestó ya en cuanto a su forma, en cuanto a su contenido, como una respuesta, como una contracultura, dijéramos, al racionalismo francés. Este racionalismo que vio su despertar y su levantamiento con la Revolución Francesa, y que ustedes ya lo saben, pues enarbolaba estos principios de la razón, de la justicia, de la inteligencia, de la ciencia, de la política bien establecida, el establishment político, y bueno, que desechaba todo lo que fuera religión, todo lo que fuera mito, lo que fuera leyenda, lo que fuera del dominio popular, y pues buscar esta reformulación, esta reconstrucción espiritual, pues en su caso, del pueblo francés y de su tradición, larga tradición de monarcas, de creencias, de dogmas. Bueno, esto es lo que buscaba el racionalismo francés. Y frente a esto se planta el romanticismo alemán, y empieza a rescatar estos elementos que, de alguna manera, el racionalismo francés había desdeñado. Empieza a hurgar en la antigüedad grecorromana, y recupera mitos de la misma Europa, de la misma Alemania, leyendas, cuentos populares, y empieza a exaltar el espíritu de los pueblos, de su tradición, de la apreciación de sus elementos intrínsecos, como la naturaleza, como los paisajes, inclusive la religión, que los románticos alemanes, en lugar de ver en la religión la ignorancia o la inopia, como lo vieron los racionalistas franceses, veían una forma de catarsis, una apreciación espiritual, estética. Así tenía para los románticos alemanes ahí cierto valor, no obviamente el valor dogmático del credo, pero sí tenía un cierto valor. Por eso, para el romanticismo alemán, quizás si lo quisiéramos circunscribir rápidamente en dos conceptos muy representativos, uno sería el Volheist, el Volheist, que es el espíritu del pueblo. Precisamente por esta recuperación, esta valoración de todas estas ideas, de toda esta tradición, no es una coincidencia que durante este periodo del romanticismo alemán, los hermanos Grimm estuvieran ahí, vogando por todo lo que es Alemania, por los poblados, por las aldeas, recuperando las historias tradicionales, que después iban a compendiar, a consolidar, en su famosa antología de cuentos populares alemanes. Entonces, es este Volga, es esta recuperación, que permitía que cualquier persona pudiese ver incluso en las cosas más comunes, como una montaña, una campiña, unas ruinas por ahí, vestigio de la época romana, en la luna nocturna, en la ribera de un río, en todas estas cosas generales del pueblo, vieran un significado, vieran algo maravilloso, vieran algo que fuera digno de encantar y de solazar. Entonces, por un lado es este Volheist, y por otro, el Stur und Drang, que bueno, es la tormenta y el ímpetu. La tormenta, que hace alusión directamente a este tema natural, que les he mencionado, este tema de la naturaleza, este tema de lo que se tiene a la mano, y claro, lo que representa la naturaleza, su valor elemental, esencial, no regido por el hombre, que obedece sus propios cánones, que de repente está más sujeto a lo caótico, que a lo racional. Entonces, todo esto, es el Sturm, y el Drang, que es el ímpetu. Y el ímpetu, es este vigor, es esta energía, es esta emoción desmedida, y que tiene que ver con otros elementos esenciales, que el romanticismo alemán, va a dejar ver en todas sus obras artísticas, el sueño, la pesadilla, el delirio, la locura, la líbido, un poquito por ahí, el romance, que ahora sí el romance entendido, ya en el concepto, que quizás modernamente entendemos, que es esta relación apasionada, erótica, entre los amantes, entre las parejas, bueno, también eso lo va a dejar ver, ese es el ímpetu, esa emoción, ese éxtasis, esa experiencia, que se sublima, y se sobrepone, a la razón humana, por eso les decía, que este de alguna manera, es una confrontación, con el racionalismo francés, va a tener incluso, algunas cosas ahí, particularmente sorpresivas, que, se está atreviendo el romanticismo alemán, a hacer, con muchas décadas de anticipación, aunque claro, lo va a hacer de una manera, muy comedida, y muy velada, hablando de este tema, de las pasiones, hablando casi, casi de situaciones, que no hablan de lleno, de el adulterio, que no hablan de lleno, de la pasión, este, conscupiscente, pero que la van a sugerir, sí que la van a mostrar, y por momentos, nos van a, ahí, a mover un poquito, a remover, a incomodar, bueno, si es que son como yo, que, de repente, en la historia, están muy metidos, en el tema fantástico, en la narración central, ahí ven, por ahí, algún tema, y dicen, ah, caray, en esta época, y hablando de estas cosas, que esto va a ser más propio, del decadentismo francés, o sea, es que todo, tiene una hilación, se dan cuenta, bueno, pues también lo vamos a encontrar, esto va a ser general, entonces, naturaleza, mitología, pasiones exaltadas, leyendas populares, estos ambientes, campestres, pero llenos de misterio, de seres esféricos, elementales, y donde se mueven, unos protagonistas, que se debaten, entre el amor, entre el dolor, entre la tragedia, entre la más sublime felicidad, todo esto, lo vamos a encontrar ahí, y siempre con un halo, de fantasía, el romanticismo alemán, siempre estuvo caracterizado, incluso ahí, donde hay relatos de corte, mucho más, pues no realista, pero digamos, más conservadores, donde no es abierto, donde no es patente, que haya un elemento fantástico, que haya una bruja, que haya un elfo, que haya una ninfa, bueno, incluso en aquellos, que son mucho más mesurados, también va a haber, esa capa fina, de fantasía, de ensoñación, de misterio, así se van a caracterizar, los relatos, del romanticismo alemán, y emparentados, por supuesto, con la poesía, del romanticismo, muy tradicional también, incluso cierta filosofía, que se cultivó, de manera muy parcial, pues durante esta época, ¿no? Y como les decía, bueno, pues tiene su parangón, en el Reino Unido, donde están cultivando, en esas mismas épocas, en esos mismos principios, del siglo XIX, que está cultivándose, la literatura gótica, con sus tópicos, muy particulares, bueno, pues también, aunque va a compartir, estos elementos, con el romanticismo alemán, sí que van a tener, diferencias notables, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que les quería decir, simplemente de manera muy general, y ahora sí, vamos a pasar con la antología, y miren, esta antología, les voy a ir leyéndolos, el índice, y comentando, y ahí les diré cuáles son, realmente tres de estos relatos, fueron maravillosos, son increíbles, y yo los quiero invitar, a que los lean, y el primero, claro, es uno de ellos, ondina, ondina, que si a ustedes les gusta, la mitología como a mí, sí, me refiero a la ondina, en la que están pensando, a este ser elemental, a este ser cuasiférico, que vive en los bosques, que está vinculada, a un cuerpo de agua, que es esta mujer, generalmente es una mujer, voluptuosa, seductora, rebelde, como un, digamos que un símil, de la sirena, pero de agua dulce, y de adentro, de los bosques, este relato, así se llama ondina, pero también se llama ondina, porque la protagonista, tiene ese nombre propio, se llama ondina, y pues como les digo, sin entrar en spoilers, que aparte, este es un relato muy largo, es de más de 80 páginas, más de 80 páginas, cosa que agradecí, porque fue delicioso, y se me hizo aún así breve, con todo y sus 80 páginas, es un relato que consolida, creo que es el que más representativamente, o de manera más integral y holística, reúne los elementos, que yo les he dicho previamente, tiene un tema, que bueno, ya no necesito decirlo, tema de la mitología, tema de leyendas populares europeas, tema de pasiones, de tragedias, tiene, cuando habla de romances, tiene unos romances, y romances puros, hermosos, de alta fidelidad, valiosos, inmortales, casi quisiera decir, y cuando esto cambia, y tiene que hablar de la tragedia, de la desgracia, del sufrimiento, de la consumación, de las pasiones, más bajas humanas, de lo que destruye, y de lo que lo arruina, todo esto, todo este marco, hermoso e idílico, pues también lo hace, entonces imagínense, tiene su mitología, tiene por supuesto, toda la narración, se lleva a cabo, entre castillos, casas campestres, adentro del bosque, cruzando ríos, en las montañas, buscando en grutas, junto a pozos de agua, en cañadas, o sea, todo es un viaje maravilloso, por los territorios, alemanes antiguos, con todo este elemento, mitológico, de seres elementales, que tiene sus tradiciones, y que de una manera, muy sutil, y muy mesurada, pues nos va a hablar, de las tradiciones, que tienen los seres elementales, un poquito acerca de, cómo viven, cómo se rigen, que es completamente diferente, a lo que hacen los seres humanos, y cómo es que entran en conflicto, con las tradiciones, de los seres humanos, entonces, este relato de Ondina, es precioso, es una oda, al espíritu, a la mitología, al amor, y muy trágica, pero muy hermosa la historia, luego viene, otra historia, larguísima, que es, la maravillosa historia, de Peter Shelemy, en el anterior, no se los dije creo, de Ondina, es de Friedrich, de la Motte Fouquet, este, de la maravillosa historia, de Peter Shelemy, es de Adelbert von Chamisso, que también esta historia, a veces le ponen como, porque también está como una novela breve, le ponen, el hombre que perdió su sombra, pero el título original, es la maravillosa historia, de Peter Shelemy, y como su nombre lo dice, que ya se los he mencionado, es de un hombre, que vende su sombra, eso, no les puedo dar ahí, más detalles de eso, porque lo tienen que descubrir, pero es eso, tal cual, un hombre que, por ambición, por deseos materiales, por ansias de reconocimiento social, de estatus, se le hace fácil vender su sombra, a un personaje muy peculiar, y muy siniestro, y ese vender su sombra, le va a empezar a traer problemas, y de nuevo, se empieza a combinar este tema, fantástico, que es de este comprador, este comprador funesto, y este hecho asombroso, insólito, de vender la sombra, con muchos temas de la sociedad, las envidias, los rencores, los temores, el interés, entonces, hay muchas cosas, va a tener que ver eso, y riquísimo, en mitología, o no mitología, muy rico, en leyendas populares, porque, nos va a hablar, de muchos artefactos, y artículos, propios de muchas historias, de esa época, que todavía perviven, en ciertas leyendas, muchos artículos fantásticos, y esto a mí me encantó, porque, aquí si te he dado, toda una cátedra, me imagino que para los lectores, de esa época, habría sido delicioso, como aquí, cuando ves una película, y ves referencia, y entiendo esa referencia, y claro, es de esta película, bueno, me imagino que ese era el símil, para los lectores, de ese periodo, porque cuando habla, de un artículo, o de otro, seguramente decían, ah claro, como la leyenda, que me contaba mi papá, ah sí, como este, supuesto artículo, que mi abuelo dice, que el diablo, le vendió a tal, entonces tiene mucho de eso, y afortunadamente, tiene bastantes notas, a pie de página, este relato, entonces, sí que nos ayuda, a situarnos, y a disfrutar, yo les juro, que estaba encantado, o sea, la narración me encantó, en sí misma, pero cada que hablaba, de uno de estos artículos, y de lo que hacían, y de para qué servían, y de cómo surgió, en el imaginario popular, de Alemania, bueno, a mí me encantó, y finalmente, esta historia, fantástica, o sea, tan fantástica, simplemente de un hombre, que vende su sombra, se convierte, en una fábula, en una fábula, sobre el espíritu humano, sobre la ambición, sobre el hambre, de trascendencia, de fama, de gloria, y sobre lo verdaderamente valioso, en la vida, entonces, al final, esta fábula, tan fantástica, y tan maravillosa, se convirtió, en una gran narración, de vida, y un relato, o una novela breve, muy instructiva, que esto sí me sorprendió, porque no esperaba, del espíritu alemán, el espíritu alemán, el espíritu, el romanticismo alemán, suele dar, a veces, algún tipo de, pues no de pedagogía, pero sí, llegar a ser un tanto, instructivo, o ejemplar, en algunos tópicos, muy particulares, no en todos, en algunos, muy particulares, pero aquí sí es muy contundente, aquí sí es muy claro, y además, por contraste, entre la narración fantástica, entre todos estos elementos, maravillosos, y, la, no moraleja, pero la conclusión, que es tan contundente, bueno, hace un maravilloso contraste, y me cogió por sorpresa, y claro, que me encantó, entonces, este yo, yo lo recomiendo ampliamente, y luego, la estatua de mármol, que es de, Josef von Eichendorf, la estatua de mármol, bueno, este es un relato, este sí digamos que es un relato breve, este es un relato, muy clásico, de lo que pudiéramos esperar, el romanticismo alemán, también tiene su dosis de mitología, una cierta dosis muy ligera de paganismo, que no se ilusionen, no es folk horror, pero sí tiene ahí, algunas reminiscencias, de rituales paganos y demás, y este elemento que les había mencionado, de la ensoñación, de la pesadilla, del sueño, de la visión, que es muy clásico, muy convencional, del romanticismo alemán, entonces, este de la estatua de mármol, pues digamos que es un buen aperitivo, para otros relatos más, de más calibre, el rubio Egbert, de Ludwig Tick, Ludwig Tick, que fue un gran gran exponente, del romanticismo alemán, el rubio Eckhart, es un relato muy trágico, y es un relato que tiene muchos giros, muchos entresijos, entonces aquí, es de esos relatos, que se van leyendo despacio, aunque no es muy largo, pero sí hay que poner, mucha atención en los elementos, no hay demasiados, personajes, pero cada personaje, desprende un aura, un aura de misterio, y les puedo decir, que esta aura de misterio, permanece hasta el final, hasta el penúltimo párrafo, entonces es un relato, muy atractivo, muy atrapante, es un relato rico, en elementos mágicos, este sí es un relato mágico, se tiene muchas cosas de magia, muchas cosas insólitas, asombrosas, increíbles, entonces esto es también lo típico, de esta herencia, del romanticismo alemán, que es beber de las leyendas, y de los cuentos populares, que como ya lo sabemos, y como también, lo he mencionado, en la sesión correspondiente, del curso de literatura de terror, bueno, aquí no aplican las leyes lógicas, aquí no busquemos coherencia, congruencia, que sean consecuentes, unas escenas con otras, pero, es muy rica en representaciones, vale, es muy gráfica, es muy sensible, sensitiva, el rubio Egbert, luego el monte de las runas, también es de Ludwig Tic, que diría que sigue, en gran medida, la línea, de este relato, que he mencionado, del rubio Egbert, o de, la estatua de mármol, también tiene ahí, tiene por ahí, su dosis muy ligera, de paganismo, su dosis de leyendas, de historias, de seres que viven, en los bosques, que viven, pues en estas profundidades, naturales, naturaleza, este, y bueno, que de alguna manera, tienen algún consorcio, con los seres humanos, y este consorcio, que por supuesto, sobrepasa toda racionalidad, sobrepasa todo juicio humano, bueno, pues tiene su dosis, placentera, su dosis de pasión, su dosis de encanto, pero finalmente, pues que hace la naturaleza, lo que les decía, del Sturum Drang, que hace la tormenta, y el ímpetu, que hace, que hace una tormenta, consume y destruye, y que hace el ímpetu, también, pero interiormente, consume, y desbarata, pues a la gente, que lo está sintiendo, no, en este frenesí, en esta euforia, entonces, aquí, es un relato, poquito, poquito raro, en el sentido, este del monte de las runas, en el sentido, de que las acciones, no tienen tanta hilación, de hecho, yo después de leerlo, si me quedé con, ciertas, ideas, claro, como lector, a lo mejor más moderno, y con más recursos de, bueno, es que esto, no es lógico, esto no, yo sé que es fantástico, pero pues esto, no tiene que ver con esto, o de dónde salió esto, o por qué actuaron así, bueno, es natural, les digo, son relatos muy típicos, del romanticismo alemán, luego, el inválido loco, del fuerte Ratonou, de Achim von Harnin, este relato, me ha parecido, el que menos, cuadra, con lo que es, el romanticismo alemán, a pesar, de que si es de ese periodo histórico, de que el autor, efectivamente, es un narrador, típicamente, del romanticismo alemán, pero aquí, más bien, es como un relato, e insisto, quiero situarme, de una manera, sincrónica, en su época, no quiero ser anacrónico, que seguramente, para los lectores de esa época, y lo que, representaba, o lo que estaba, exponiendo ese relato, que tiene que ver, con un tema fisiológico, seguramente, para un lector, de esa época, podía debatirse, la idea, entre que era algo mágico, entre que era algo, místico, demoníaco, o quizás, que era algo, que tenía un origen natural, y el encanto del relato, es quizás, dejarlo, pues así, de difuso, así de ambiguo, que no sabemos, qué sucede, mirándolo, con una apreciación, mucho más contemporánea, mucho más moderna, es evidente, lo que hay ahí, y quizás, eso es lo que le quita, gran parte del encanto, que pudo tener este relato, en su época, no, ahí, lo leemos ya, inevitablemente, con ojos actuales, y no es un relato fantástico, los elementos que tiene, claro, tiene sus elementos, de locura, de pasión, de nuevo, volvemos a este punto, no, esta locura, esta pesadilla, esta, este, nublamiento del juicio, pero, ya no es tan inexplicable, sí que tiene una base, que podemos comprender, entonces, quizás, por ese sentido, en ese aspecto, pues, me parece el relato, menos romántico, fantástico, bueno, luego viene, el otro de mis favoritos, ya les he dicho, el de, la aventura de, la maravillosa historia, de Peter Schmiel, lo amé, Ondina, lo adoré, y quedé encantadísimo, con el Cascanueces, y el Rey de los Ratones, de Eta Hoffman, de Ernest Theodore, Amadeus Hoffman, yo nunca había leído, el Cascanueces, yo nunca, y ven que es muy famoso, porque está la música, del Cascanueces de Navidad, la obra de teatro, el ballet del Cascanueces, pero es de esas cosas, que uno ha escuchado muchas veces, que a lo mejor hasta has visto ahí, algunas historias adaptadas en la tele, pero nunca lo había leído, y solo les puedo decir, que es la historia más fantástica, más mágica, más asombrosa, parece ser un cuento para niños, parece ser realmente un cuento para niños, pero en lugar de ser, o de verse demasiado, infantil, para la redundancia, pueril, inocente, de pecar de ingenuidad, al ser escrito, todo lo contrario, o sea, en lugar de que yo leyera el relato, y dijese, mira, estoy viendo una historia, tan simplificada, una historia, pues tan, tan elemental, tan pueril, como para la mente de un pequeño, en lugar de tomar esa distancia, y que se recalcara, mi percepción, ya mucho más adulta, y de comprensión, con esta narración, tan fantástica, tan mágica, realmente yo me sentí como un niño, yo me volví a sentir como un niño, leyendo el cascanueces, se me hizo tan adorable, tan encantador, ahí hay, quisiera decirles de qué trata, pero, este, una guerra, fantástica, este, bueno, los digo porque el título lo dice, entre esta gente, esta gente de Muñequil, el pueblo Muñequil, o sea, los muñecos, los cascanueces, las galletas de jengibre, como Shrek, como jengibre, o sea, este pueblo Muñequil, contra el malvado ejército de los ratones, y no, es una cosa preciosa, divina, ay, tan hermoso, aunque son niños los protagonistas, porque, porque quién podría tener esta imaginación, sino niños, los niños son protagonistas, y aún así está su dosis, de romance, y ahora sí ya, humano, de pareja, tiene su dosis de romance, punto extra, esta historia sucede en Navidad, o sea, si les encanta la Navidad, no, no, olvídense, o sea, les digo, les juro que yo estaba momentos leyéndolo, y me sentía como un niño, y yo les he dicho que yo, no soy muy afino, estoy acostumbrado a celebrar la Navidad, nunca tuve la oportunidad de celebrarla así, pero aún así me sentí como un niño, sentado en la alfombra, junto al fuego familiar, con el árbol, con los regalos, y leyendo este cuento, y como viendo todo lo que describía este cuento, me transportó, esto es mágico, mágico, quizás lo único que eché de menos, es que hay algunas cosas, que para que sean, claro, por contexto uno las deduce, las deduce, pero hubo algunas cosas, que para ser muy claras, e inclusive, para que tuvieran sentido, en la dinámica, de la narración, en su tópica, tendrían que, tendrían que haber llevado una nota a pie de página, porque, son palabras construidas en alemán, son como juegos de palabras en alemán, como les digo, afortunadamente aquí sí, agradecí mucho, mis dos niveles introductivos de alemán, que he tomado, y que me ame tanto el alemán, porque pude entenderlos, cuando hablaba sobre todo, con la construcción de nombres propios, que son juegos de palabras, pude entender a qué se refería, y tanto me extrañé, como me reí, de esa construcción que estaban haciendo, pero leyéndolas en español, no tenía sentido, de hecho te confunde, pero te confunde por eso, porque en español no sabes, el juego de palabras, entonces, es lo único que yo hubiera agradecido, que hubieran puesto ahí, una nota a pie de página, como la palabra tal, en alemán significa tal animal, y la palabra tal con tal, pues es como el señor de tal, y ahí tiene mucha gracia, es muy gracioso, es muy curioso, es muy ingenioso, pero bueno, nada más él, se los digo así, es lo único, fuera de eso, increíble, y las tres nueces, de Clemens Brentano, este es el último, este me sorprendió, se me hizo un relato, por momentos, este, muy subido de tono, se me hizo muy subido de tono, un relato que, yo no alcanzaba, por dónde cogerlo, porque decía, a ver, a ver, este, pasa esto, pasa lo otro, que, 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 escandaloso, o sea, si según esto y esto es esto, esto es un escándalo, digo, y tampoco soy purista, ni soy este, mojigato, ¿verdad? Pero, a ver, como que estés hablando de esto, y que tal, con su tal, y que estén haciendo, oye, qué horror, para empezar, qué horror y qué malo, ¿no? Y luego, si me pones que este personaje, supuestamente, es muy casto, y muy puro, y esto, pues, qué odioso, entonces, como que yo, yo no alcanzaba por dónde coger ahí el relato, este, y ya después, ya, haz explícito algunas cosas, aquí, a mí me parece, que, exhala, este aliento, este velo, mágico, o fantástico, bueno, por un lado, por ciertos, ciertas coincidencias, que se dan en la narración, que podrían ser fortuitas, pero bueno, fortuitas o fantásticas, pues, creo que en este relato, vienen a ser lo mismo, y sobre todo, por algo que yo no sé si era la intención del autor, pero que es el desenlace, es el desenlace más improbable que puede haber, es el desenlace, es el giro de tuerca, más, insólito y absurdo, francamente, entonces, ahí es donde digo, bueno, quizás en este absurdo, pues es donde dice, pues claro, que esto no puede pasar, pues tómalo como algo mágico, tómalo como algo fantástico, entonces, en ausencia de otros elementos, pues esto irrisorio, es lo fantástico del texto, y bueno, tampoco es tan largo, entonces, no se hace pesado, y bueno, pues básicamente ese es, amigas y amigos, les digo, muchos de estos textos, yo les recomiendo dos antologías, que he visto y sí que se pueden conseguir, un es de ciruela, que se llama, cuentos fantásticos alemanes, que estaba publicada antes en su colección, del ojo sin párpado, que pues es hasta más difícil de conseguir, que la gótica de Valdemar, pero afortunadamente, lo reeditaron, en, creo que es la colección, libros del tiempo, ese sí lo vi, y estaba en stock, cuentos fantásticos alemanes, y tiene buen número de estos relatos, y otros adicionales, y otro, que se llama, narraciones, del romanticismo alemán, ese le publica, Galaxia Gutenberg, y es bastante robusto, y también lo vi, y tiene varios de los relatos, que se incluyen acá, y tiene otros diferentes, entonces, ese de Galaxia Gutenberg, narraciones del romanticismo alemán, o el de ciruela, cuentos fantásticos alemanes, son excelentes opciones también, que yo tengo pendientes, y bueno, pues cuentos fantásticos, del romanticismo alemán, fue la recomendación de esta semana, espero que les haya gustado, cualquier duda, cualquier comentario, déjenmelo aquí por favor, para mí es un gusto leerlos, y nos estamos viendo, la próxima ocasión.